Nadie comprende lo que es sufrir Tanto que ya no puedo solucionar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Tanto que ya no puedo solucionar Mi corazón clasera por opinión Por lo que te encuentran en el amor Y alguien de los demás Esos Tus ojos Están gens Están con dudas MeATE Resased Mi son ¡Gracias! 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 ¡Aplausos al deputante número 2! ¡Sony! ¡Oh my God! ¡Deputante número 2 en sala en Sony! ¿Me pueden cargar a mí? Les da la cuarta...